Los invitados del director, con el padre Manuel Ruiz. Un espacio de reflexión, información y orientación que nos permite conocer las bases para la creación de una comunidad ideal. Los invitados del director. Buenos días, buenos días familia. Bendiciones para todos ustedes que estén ya conectados a través de Vida 105.3, Radio ABC 540 AM y por supuesto a través de Televida, Canal 41. Bienvenidos a los invitados del director en este día 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Pues a esta hora te recibimos y pues nos preparamos para compartir contigo la nueva entrega de los invitados del director. Felices de tener y compartir en esta mañana con nuestro queridísimo padre Manuel Ruiz. Buenos días padre. Buenos días, buenos días a todos nuestros hermanos y hermanas que nos siguen aquí y allá, desde Gonzalo hasta Montecristi. ¿Se da cuenta? Desde Gonzalo hasta Montecristi. Y después cogemos para el Cibao y todos esos lugares por allá, la gente que está en sintonía por diversas vías, tanto por la televisión como por las radios y las redes sociales. Bueno, claro que sí, a través de las redes sociales pueden seguirnos a través de Vida FM 105.3, Televida también, ahí estamos. Televida en Instagram, en Facebook, en todas las redes, siempre conectados a todos ustedes. Y en este día pues preparándonos para presentarles un contenido muy interesante en el marco de este nuevo día. Y mira a propósito, padre, que hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. En los últimos días, sobre todo en las últimas semanas, la tierra se ha hecho sentir en muchos lugares. Sobre todo estos días. Bueno, así es. Bueno, vemos aquí en nuestro país, ya hace unos días atrás, este sismo de 4.7. ¿El domingo? Sí. ¿Domingo en la mañana? 4.7, en un principio registraron 5.1, pero la rectificación del centro de Miami, pues rectificó de 4.7 y que justamente el epicentro de este sismo estuvo localizado en la zona nuestra, padre, de Monte Plata. Sí, así es. Y yo estaba por ahí. Bueno, también decirles que la naturaleza ha estado un poco dejándose sentir. El caso de Guatemala, por ejemplo, con este volcán de fuego que está haciendo mucho daño. Tenemos que encomendarlo. Estamos en una jornada de oración. Todas las televisoras de América, los distintos estaciones de radio, llamando a la oración por los damnificados de Guatemala y también por la situación difícil de Nicaragua. De modo que en este día los encomendamos, ya que estamos hablando del medio ambiente, que no debería ser el medio, sino completo. Claro. El ambiente completo. Bueno, estamos viendo imágenes de lo que ha ocurrido en Guatemala, señores. Imágenes impresionantes de cómo la erupción de este volcán que ya según el último informe que estuve viendo, más de 69 personas fallecidas, de las cuales solamente han sido identificadas, 17 personas han sido solamente identificadas. O sea, los demás, por el estado en que quedaron los cuerpos, no se ha podido identificar. Algo dentro de todo, ¿verdad, padre? Que hay que resaltar las labores que se están haciendo de trabajo. Más de 3.000 personas desplazadas que han tenido que sacar. Y hay muchos desaparecidos que no están contados. Esa es la gran mayoría. La gran mayoría son las personas que están desaparecidas. Se ha registrado hasta ahora, según lo que los familiares han ido reportando, que más de 300 personas están desaparecidas. O sea, esos son los que los familiares se han acercado a reportar y decir, no encuentro a mi familia, no sé dónde está. Imagínese usted la gran cantidad que no ha sido todavía reportado. Y hoy también, estaba viendo, padre, que en Hawái, uno de los volcanes de Hawái, pues también había hecho erupción y habían tenido que desplazar familias. Gracias a Dios, en este caso no hay ningún tipo, todavía no hay víctimas, pero esperamos en el Señor que así sea. Y seguir orando en el Papa Francisco, pues extiende un llamado a toda la Iglesia Universal, a que nos unamos en oración por todas las víctimas de Guatemala y de todos estos países también que están en crisis, como usted mencionaba. Claro que sí, pues en contacto directo con toda nuestra gente y en otros lugares del mundo que hay siempre necesidades. Y por supuesto, los más vulnerables, los más pobres, siempre son los más sufridos. Y por supuesto, uno se va acomodando, como nos pasa aquí con el río Sama, con el Bajo Yuna y todo eso, río Yuna. La gente, como hace tiempo que no se manifiesta la naturaleza, pues se van acostumbrando, como estos que viven cerca de este peligro, ¿no? Y como hacía mucho tiempo que no reaccionaba este volcán, pues se iban acostumbrando. Pasó aquí con el río Soleil, por ejemplo, en Jimaní, en ese momento. Que tenía, bueno, más de 50 años que no había agua por ahí. Y de repente, en una madrugada... Tomó su curso nuevamente. Recupera su territorio. Bueno, usted hablaba de esas comunidades aquí que viven en zonas bajas, en zonas vulnerables. Y precisamente el día primero de junio inició lo que es la temporada ciclónica 2018. Sí, vamos a decir, vivimos unos meses de un tanto de tranquilidad. No tanto, porque realmente llovió mucho. Llovió mucho fuera de temporada, desde noviembre, diciembre. Tuvimos tormentas en finales de noviembre, principio de diciembre. Pero ya inicia lo que es la temporada ciclónica 2018. Y yo creo que en este Día Mundial del Medio Ambiente, iniciando esta nueva temporada ciclónica, es importante desde ahora, antes de que empiecen a ocurrir lo que son las tormentas y las lluvias propias de este tiempo, orientar, padre, a toda la gente que vive en esas zonas que usted acaba de mencionar, que son zonas vulnerables. Hay gente que vive ahí y que, como tuvo unos días de tranquilidad, pues está, está verdad, todo bien. Pero sabemos que cada vez que empiezan las lluvias, que vienen las tormentas, pues empiezan las inundaciones, los desbordamientos de tierra. ¿Por qué? Ciertamente la naturaleza no puede interrumpir su curso, ¿verdad? Es decir, entonces, si esas personas que se mudaron en esas zonas están vulnerables, cuando llueve, que suben los ríos, pues obviamente sus casas se van a inundar. Yo creo que es un tiempo propicio también para que se haga esa reflexión, para que la gente tome las medidas que tenga que tomar mucho antes de tiempo. Sí, y decirle que aunque usted haya rellenado donde había antes una cañada, y usted la vea firme y diga, ah, mira qué bien, déjame hacer aquí mi casa. Oiga, si por ahí pasaba un río, si por ahí pasaba una cañada, volverá a pasar por ahí. Porque la topografía, las curvas de nivel, el altibajo del terreno, conducen las fuentes de aguas hasta allá. Y mucha gente, ahí estamos viendo imágenes, el área de Punta Cana, cuando tuvimos ahí esos embates. La gente se va acostumbrando a estos lugares y cree que, bueno, eso siempre dicen, pero no. Mira, hermano, cuando la naturaleza responde, como ella sabe, y se molesta también por el calentamiento global, por todos los daños que le hacemos. Entonces, la casita que usted tiene ahí, frágil, pues no va a resistir. Y vimos justamente con lo que pasó a propósito de la tormenta del huracán María, porque fue, llegó. Bueno, en Puerto Rico todavía. En Puerto Rico todavía no se ha recuperado. Y esas imágenes que veíamos de la zona de Punta Cana, una zona que, aunque está localizada en la parte este, que es generalmente por donde entran todos estos disturbios naturales, pero en ocasiones anteriores nunca había llegado a pasar de este, nunca, al menos en lo que yo tengo de conocimiento, no había visto que había tocado tanto esa zona, o sea, que había tocado tanto con, tan fuerte. Entonces, también hay que destacar, miren, si ustedes ven, estas personas que viven en esta zona, y en muchas de las zonas afectadas ahora, las que estamos viendo por televisión, son personas que, miren, sus casas están, son casas de bloc, o sea, casas con cierta seguridad, pero por estas inundaciones urbanas, que tiene que ver mucho con la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, porque si usted tira la basura en la calle, si usted tapa los desagües de las aceras y contenes, usted no puede esperar que cuando llueva todo esté bien, porque ya usted obstruyó el paso de por donde el agua podría drenar. O sea, que también en este principio de la temporada ciclónica, también es un momento para que nos revisemos, señores. Entonces, siempre esta frase desde el colegio, uno de mis maestros la repetía mucho, que decía que la escuela que es más limpia no era la que más la limpiaba, sino la que menos ensuciaba. Entonces, tiene que ver eso con la ciudad. La ciudad más limpia no es la que desde el ayuntamiento se haga el mayor trabajo de limpieza, sino la que crea mayor conciencia en los ciudadanos de que no se debe tirar la basura a la calle, no se debe tirar la basura en los desagües, sino que usted tiene que reguardarla. Ahí, en estas imágenes que estábamos viendo de la vega, estamos viendo de edificios que todavía no han sido terminados, pero que fueron construidos en la ribera de este río, creo que es Camú. Sí. Y entonces, bueno, es muy importante tomar también las previsiones. Una construcción que fue también muy, que tuvo mucha oposición de los mismos residentes, porque hablaban de eso. Claro. Decían, bueno, ¿por qué construirlo en ese curso del río? Pero, bueno, todas estas informaciones las compartimos con ustedes en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, pero también las compartimos en el marco de esta nueva temporada ciclónica 2018. La invitación para que siempre se mantengan en sintonía con sus medios de la iglesia, porque también desde ya inicia una campaña, como siempre, de información, de orientación, a propósito de este tiempo, para mantenerlos siempre orientados. Tiempo de la pausa comercial. Volvemos en breve. Estás escuchando Los Invitados del Director. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!